Gente, estamos al lado de Solitario Mondragón. Sí, aquí andamos. Le mando negro. Lo que se puede. Oye, ¿cómo vienes de terminar el concierto? Cansado, ahí por algunas... Más que nada mentalmente. La energía siempre... Está ahí, pero... Ya un poco agotado. Con todo el equipo. Pues sí, pero... Bien, contento. Siempre satisfecho. Yo creo que cada vez vamos puliendo más el concepto de lo que queremos dar a entender en el escenario. Que no es solo subirnos a rapear y que nos escuchen y ya. Es que de verdad sea una experiencia donde hagas una conexión con nosotros y que el público se sienta parte de lo que está escuchando y de lo que está viviendo. Y creo que cada vez lo logramos más. Oye, la gente se prende con dos canciones. ¿Qué significa UAS para ti? Y que es mejor que yo porque él sí pudo conseguirlo. Pues, junto con Memorias, creo que es la canción que nos ha dado... O de las rolas que más nos ha dado. Y al final, a veces, sí considero... Porque siempre me preguntan como que... ¿Cuál es tu canción preferida? O ¿Cuál es tu disco preferido? O ¿Cuál es tu colaboración favorita? Y creo que no existe eso en realidad. Eso. Porque al final las rolas, los discos y todo eso son como un hijo, ¿sabes? Sí, sí. Y a todas las trabajas con la misma dedicación, con el mismo... ¿Es un proceso? Sí, es el mismo proceso, por decirlo de alguna forma. Pero se vive y no puedes elegir solo una y... Sí, solo que Memorias y UAS son... Hay rolas que la gente ha aceptado más que las demás y eso es lo especial. Oye, veíamos una niña que lloraba al verte. Efecte. Pues... No lo entiendo todavía. Quizá porque no dimensiono... La grandeza. A veces, a veces sí un poco... No la grandeza, pero... El hecho de que la gente se... Se identifica con nosotros. Con lo que escribo, con lo que escuchan o con la música, güey. Y creo que eso me ayuda mucho, más que nada, a cuidar las palabras que salen de mi boca o de mis publicaciones, porque... ¿Para cuidar? Sí, nunca sabes lo influyente que puede ser en la cabeza de alguien. Es una responsabilidad, ¿no? Sí, sí, al final es una... Aunque digan que no es cierto que no es una responsabilidad y que cada quien, como figura pública, sí tienes esa responsabilidad de cuidar tus palabras. Sí, sí. Si bien todos tenemos una educación mental y emocional y espiritual, a veces hay que considerar que hay personas por decirlo de alguna forma débiles, güey, y que puedes afectar sus emociones. Sí, porque yo he sido víctima de las opiniones de personas que son importantes para mí. Y este... Y el ponerme en esos zapatos me hace entender que tengo que cuidar lo que digo y que hay personas como ella que se lo toman muy a pecho, ¿sabes? Hace rato estábamos platicando con una fan, ¿sabes? Y nos decía... Yo me identifico con una rola de solitario muy dragón. La del príncipe de Beylai. Porque me recuerda mucho a, pues... Lo que dices, pues me recuerda mucho a mi papá y así. Entonces, y es ahí, pues solitario impone, ¿no? Impone y está causando sensación, porque es una sensación, es una emoción, una emoción, digamoslo así. ¿En qué te inspiras para componer? Son ideas. Al final son ideas. Yo desarrollo los temas por temas que yo escucho, por discos que yo escucho, por ideas que... No que escucho, pero que... De ciertas frases, de ciertos temas, tomo lo que más me guste, digo, ah, quiero hablar de esto yo también. Y, ¿sabes? Es lo bonito de la música que... Que es, al final es un mensaje y una idea. Digas lo que digas, es un mensaje, ¿no? Y solo es eso, es como... Hoy tengo ganas de decirle a todos los raperos que chinguen a su madre. Y lo hago, ¿sabes? Hoy tengo ganas de decir... Que la quiero. Ajá, que la quiero, o que estoy emputado, o que estoy harto, y es lo... También es lo bonito del arte. Creo que eso es lo que trato, o lo que me inspira, güey. Oye, ¿qué te inspiró a componer Messi? Yo voy como Messi, moviéndome entre básicos, balón en las piernas, lo demás es automático. Pues Messi. O sea, ¿tú eres fan del fútbol? Soy... Mi auge del fútbol, o donde empecé a entenderlo más, güey, fue en el Barça, en la época del Barça del Sextete. Hace algunos días, unos tres o cuatro días, platicaba con un amigo, y a él le gustaban mucho los galácticos, y hablábamos de las edades, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo le dije, güey, es que a ti te tocó... O sea, más bien llegamos a la conclusión de que a él le había tocado el Real Madrid de los galácticos. A mí me tocó el Barça del Sextete y... Es una época. Y creo que me tocó estar en esa época y punto, no hay nada en especial, por decirlo así también. Obviamente hay un chingo de cosas por las que me atrae ese tipo de fútbol. Juegas. Pero sí. Pero el Barça del Sextete, junto con Messi, obviamente, fue lo que me hizo ver el fútbol con ojos de amor, güey. Y por eso... ¿Y qué tipo llevas? A las chivas. Ajá, chivas. Soy de Nayarit, pero mi hermano me inculcó también el amor a las chivas. ¿El sentimiento? Sí. ¿Y luego el Santos? Creo que es algo que... que se inculca, ¿no? Al final. Es un sentimiento. El fútbol es bonito. Opino que... un 80% del fútbol mexicano a veces es una porquería, pero... en esencia el fútbol es bonito y... y eso es lo chingo. Sí. Oye, ¿tú cómo le llamas al género de música que haces? Pues... no tengo una definición. Solo... Es una combinación. Yo la llamaría perfecta. No, gracias, güey. Pues solo hago lo que... Tengo una inspiración, güey. No una inspiración, tengo una... una ambición por... por demostrarme algo, güey, ¿sabes? ¿Qué? Y... y por demostrar algo, güey. Una... lo que quiero demostrarme es que... que puedo hacer muchos géneros, güey, o que puedo hacer muchas funciones con el rap y que tengo capacidades para producir muchas cosas y la otra es para demostrarle a muchos que puedo hacer lo mejor que ellos. Oye, ¿qué sientes cuando estás en la tarima con tu guitarrista? Decías que empezaba contigo. Es un trance. La tarima es un trance. Tú estás ahí arriba y sabes lo que pasa, pero no eres consciente de lo que pasa. No sé si me explicas. ¿Lo disfrutas? Sí. Bastante. Sí, me gustas mucho, mucho. Oye... Creo que... creo que con el... junto con el fútbol y el sexo son cosas que todos debemos experimentar en algún momento. ¿Por qué mencionas tanto el sexo? Porque es lo que somos, güey. Es importante. Para todos, güey. Quien te diga que no, quien te diga que no, te está mintiendo, güey. O todavía no lo acepta. O todavía no lo acepta, güey. Sí, o todavía no lo vive, como tal. Oye, tú decías que no tienes ninguna canción favorita, pero ¿cuál es la canción con la que tú dirías? ¿Sabes qué? Con esta canción yo me identifico. Robert. El juego de antes ya se convirtió en un business. Estoy persiguiendo musas de oro en la ciudad maldita. Las sirenas me hacen coro. Y Equinoxio. Así está el tiro, la jugada. Hoy me aclaman. Ayer solo miraba desde gradas. Son rolas que he escrito emputado y creo que... cuando... cuando actúo por impulso, güey, creo que es mi verdadera esencia, güey, ¿sabes? ¿De dónde surge Robert por los unos? De una ruptura y de un momento donde necesitaba gallardía para salir del pozo. Sí. Y es eso, te digo, creo que... creo que cuando estoy bajo esa presión puedo ser yo mismo y me gusta ser yo mismo. Porque entre más... entre más valor tengo, más actúo como en realidad quiero ser yo. ¿Y has platicado con él? ¿Sabe que le hiciste la ruptura? No, no creo. ¿No? No creo. A lo mejor ya la vio. Sí, sí. Me avasé mucho porque me preguntan ¿qué tiene que ver con el título y con...? Está muy disfrutado. Es por la actitud, güey, ¿sabes? No pierdes la esencia, o sea... Eso es lo que trato de hacerlo. La elegancia del hip hop a fin de cuentas. Oye, tú haces un género que no ubicas el nombre y supongo que creces inculcándote el hip hop ¿de dónde? ¿De Biggie, de Pac? Lo dije hace unos días. Creo que... Creo... Por hoy... Hoy por hoy... Creo que mis mejores influencias fueron El Vavo, fueron... Cypress Hill y Residente. Calle 13, más bien. ¿Sabes? De Calle 13, las letras... Sí, sí, sí. La producción, sobre todo la producción y de las otras dos agrupaciones, de Cartel y Cypress, la actitud, güey. La actitud. Creo que esas son mis influencias más fuertes. Obviamente hay un chingo más. Sí, sí, sí. Pero... Creo que escribo muy... Muy como... Como escribirían ellos muy dentro de lo mío también. ¿Tú... ¿Escuchas a su rap mexicana? Sí. ¿A quién la escuchas? Pues, escucho bastantes, güey. De hecho, no me salgo tanto del... del rap mexicano, pero... Pues, si alguien... Alguien admiro mucho es a Eric. No desesperes. Hay buenas rimas pa' que disfrutes. Sí, es alguien que... hizo cosas que nunca nadie había hecho y es muy especial. ¿Sabes? Verlo... Obviamente hay otros güeyes que la están rompiendo, pero yo he seguido muy de cerca su carrera sin ser tan fan y... y este... Aunque... Aunque no lo... O no me sepa tantas rolas de él, lo escucho seguido porque es interesante. Me gusta... Me gusta su forma de rapear en un boom-bap. A mí me gusta mucho el boom-bap y... creo que lo domina perfecto y... y pues... Ángel también es muy cabrón. Sí. Creo que no se puede negar que están a un nivel superior, por decirlo así. Oye, ¿qué opinas de... de peloteros? ¿De peloteros? Putazo. Putazo. Y de... de mi tío Snoop. Javier Guzmán es uno de los grandes del J-Fung mexicano. Que es el que produjo el beat. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y te puedo decir que es un género. Son rolas chingonas. A mí me gustan. Las puedes criticar y puedes... criticar cualquier rola del mundo es la realidad, güey. Y cualquier rola del mundo la puedes criticar. Lo que uno tiene que entender como escucha... como rap escucha y como escucha de música es que para todo hay canales que si no te gusta no significa que esté mal, güey. Exacto. Sí. Es... es eso. Alguna vez en la escuela de producción, yo estoy de producción, me dijeron... ¿Sabes cuándo está bien? ¿Cuándo? Cuando suena bien. Ok. Punto, güey. ¿Sabes? Es eso. Oye, ¿qué significa tu familia para ti? Todo, güey. ¿Te apoyaron? Por ellos estoy aquí, ¿sabes? Al principio no, pero se entiende, se entiende, no es normal que alguien... sea un loco y diga, voy a hacer esto y voy a vivir de la música. Pero, pero es todo, ¿sabes? Creo que no borraría estos últimos dos años de mi vida por... por nada. Si pudiera quedarme en esta época alguna vez lo dije, lo haría. Porque más allá de la feria y de todo eso, tengo por fin una estabilidad con mi familia que muchos quisieran tener y tengo la oportunidad de tenerla y creo que eso es sobre todas las cosas. ¿Qué significa Santa Suerte para ti? Del momento que cambió mi vida, el lugar que cambió mi vida, porque ahí empezó todo lo que ahora tengo. Ahí empezó la convicción, el aprender, el entender, el conocer, el curtirme. Santa Suerte es... pues es mi sello con el que he trabajado hasta la fecha. ¿Convives con alemán, convives con Santa Fe? ¿De los topes? ¿De los en cuando? Más con Eric, pero... hemos jugado FIFA, alguna vez jugamos FIFA, en party a la madre, en la party a la madre, pero es chido. Está padre. Sí. La conexión. Sí. Oye, decías que tu familia tiene mucho que ver para que estés acá y ahora que la gente te viene a ver, que la gente te apoya, la gente se desvive por ti. ¿Qué le dices a esa gente que te ve? ¿A la gente que me apoya mucho? No, pues gracias, que gracias. Simplemente gracias, no hay otra palabra, wey. No, y más que palabras, la mejor forma de agradecerles es haciendo buena música, wey. Si hubiera una frase que tú dirías, ¿sabes qué? Esta frase me escribe, ¿cuál sería? ¿Cuál es su hit, señor? Uf, bueno, ahí está complicado, pero tiene que ver con la ambición, wey, y con la disciplina. Disciplina. Ah, ya la tengo, ya la tengo. Dímela. Ya lo verás. Llóralo y súfrelo, pero no te arrastres. Yo, me quedo con eso, es una frase que me ha dejado mucho. ¿Cuál es su hit soñado? Ya lo tengo, pero todavía no sale. ¿Con qué? No te lo puedo decir. ¿De qué trata? Ya lo verás, de verás. ¿Tiene que ver la frase con esto? No, 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 no fue ahí. Salió. Pero ya está ahí, ya está ahí algo grabado. Ok. Sí. ¿Algo más que dices agregar para toda la gente? No, pues, que seguimos trabajando, ahora sí que como dicen los futbolistas, estamos practicando. Estamos siendo cada vez mejores y que estoy seguro de, no quiero alardear mucho, pero estoy seguro de lo que vamos a lograr algún día. ¿Sabes? Yo en dos años te veo romper. Esperemos que sí. Incluso antes. Esperemos que sí. A menos de que me cargue la verga, ¿no? Pero si nada raro pasa, vamos a estar muy, muy en la cima del hip hop mexicano. ¿Crees en Dios? Soy libre pensador. Ok. Pero no crees que hay un Dios. No, pero respeto la idea de que alguien lo crea. ¿En qué crees? ¿En ti? Sí. ¿Solamente crees en ti? Sí. Entonces de ahí parte. Y en el amor al prójimo, por decirlo así. ¿Qué significa el amor para ti? Es que es indescriptible. Creo que ni siquiera tenemos idea de lo que es el amor. ¿Sabes? Porque son varias etapas. Porque no lo hemos vivido en realidad. La obsesión y la manera de torcer la información nos hace daño y creo que el amor es lo que nos tiene aquí más no lo hemos experimentado y por eso no entendemos ni a Dios ni a la vida porque no entendemos el amor. Porque no nos entendemos quizá. Claro. Hay que empezar a entender. Creemos que el amor es lo que vemos en las novelas y que es lo que vemos en otros en los estereotipos, ¿no? Pero creo eso. ¿Algún más que le deseas decirle a la gente a tus redes sociales? Solitario Mandragón en donde me buscan. ¿Algún más? Nada. Gracias, Carlos. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Rosa, ya saben que yo soy Albert Brooks. Yo les voy a otro video. Y si puedan, no se dan, eh. Adiós. Porque luego dicen que soy bien mamón. Así soy siempre. Así soy mamón. Así soy mamón. Soy mamón, pero yo les digo una, siempre intento contestar los mensajes de quien sea porque soy agradecido con la banda que me escribe. Y dos, si mi actitud es mamona, lo es, pero siempre te trata a las personas como personas, güey. Y esa es la diferencia. Ya. Hay gente que se porta amable, pero trata a las personas como mierda. Y es algo que creo que me define. Ya. Gracias. Me agradezco, hermano. Sí. Bueno. Gracias. 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 Gracias.